Capacidad. Algunos corremos rápido, otros creamos, muchos más soñamos. Capacidades que inspiran, que mueven, que nos muestran caminos donde no creíamos que los hubiera. La capacidad nos une. Nos hace luchar, insistir, salir adelante, vernos como iguales y nunca darnos por vencidos. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Y cuando nos unimos, México no tiene límites. Solo hay que ser capaces de quitarle tres letras a esta palabra. Teletón. Capacidad sin límites. Teletón. Capacidad sin límites. Y en la存